Estoy flasheando porque todavía no entiendo lo que está en el mismo mundo, hasta el punto en que llegué, para mí no hay coincidencia Cómo están en el mismo mundo, ponerle Alan Wake, Quantum Break y... ¿Cómo se llama? Supuestamente esos tres juegos están en el mismo mundo El tema es ese, como que yo no sé, digo de dónde, ¿viste? Creo que una vez que fue el contrato Ahora tenemos alianos objetivos Ah claro, vale, pero primero va al control Si querés jugar en orden, con honor lógico, creo yo No tener gusto, vamos, vamos Que voy addictay que enredo Hombre, siempre ¿Qué galera? Llegalo para atrás porque te van a hacer mierda, eh No me jodas, ya estoy enganchado Mierda la concha, Dolora, mirá donde la van a poner, boludo Cuidela juego, cuidela juego No, no te... No, es que me habían puesto a reparar ahí una mierda para construir acá Los chabones deben estar diciendo que onda el tanque, viste Está bien que era un Tiger, boludo, pero era re duro, viste Los chabones están perdiendo el objeto de Dura Oh, la concha, boludo, no sé en qué momento pasé a cambiar el arma a un tiro Tené cuidado que hay gente que se te está acercando por los costados Cuidate nomás El objeto de Dura se ha perdido ¡No! ¡No! ¡Dasta! ¡Dalt müsst ihr fortsich sein! Jodura, wir haben taue objectivität ¡Ahhh, hijo de puta! ¡Oh! ¡Qué veo, hijo de mil puta, boludo! Ya estoy campiando a otro tanque. Los enemigos no pueden avanzar. ¡Buah! ¡Ahhh! ¡No! No! ¡No! No! ¡Vamos al tanque! ¡Vamos a some Exacto! ¡Vamos a un minuto! Objeto Friedrich Tengo que elegir un arma que sea bueno a distancia Tengo que elegir un arma No se puede P Nebeners Bueno, no le dieron ni un solo tiro Que tiene la suerte en el mochila No, Chibi, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Y había un montón de minas por ahí Voy a girar el avión, va a venir el operante del avión ¿Crees que mueva este? Jajaja, abrí la puerta del camión, boludo No hay un antiaéreo acá No, no Desmigo, la bomba ha sido Muchísimas gracias, me he pegado todo, brudo, con un poco de 5 minutos No me canso, no me canso No, 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 no Atrás, 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 está llegando gente ¡Halt! ¡Das verdammte Ziel dort! ¡Halt! 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 ¡Nos estamos perdiendo obstacios! ¡Haz que salir! ¡Haz donde! ¡Haz que salir! No había nadie... Estaba re tranquilo, salgo... ...y caí todos Hay otro para sacar Se acasó el otro Agárralo agárralo... pero no soy buen piloto de tanque A ver si tuviste que atacar a un caza Me voy a hacer mierda dice que está allá Es que no sé que andan haciendo nuestros aviones Pero estudiando Quédate acá y yo me quedo en el antiavério Me quedo en el antiavério Que hijo de puta Otra vez más boludo Me estaba disparando una Te cuido que viene Tengo que hacerme esto Tengo que hacerme esto Tengo que hacerme el paso Tengo que hacerme el objetivo Ahora vienen los aviones Cuando ya me voy Uh, cayó una bomba para el lado Fáca-se Ahora sí Mirad, pero aconchador Vos que sos el cañonero No, sos Biblia Biblia Te acordás que le decían Biblia al choco No, sos Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah Atras, atras, hay un sniper, tened cuidado Ay no, que mal idea, que re herida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, me tiro a la re mierda! ¡Jajaja! ¡Estoy bien! Cagué como 300 metros más allá ¡Tiré de 10 boludo, pero no lo puedo calcular! ¡Más va a sonar! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esto es que no hay un tanque? No Creo que lo haces, sí ¡Muy bien! ¡Quégate, lemons! ¡Yo me Access Ya no vivía niña con protesta ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡F verbas un piso! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuid motif que os vあれば que me devuelva aquí! ¡No vó Worlds ¡Papete al canal de Carbon enable! Vino otra vez. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahí lo está, ya que arriba. No, no, no. No, no, no. Ahí está. ¡Ah! Qué hijo de gude. Me bracharon, mate. Es un bitumen por la boda. Qué tiro, boludo. Me hizo re cagar. 4 segundos para que apareciera el ataque. No listo. ¡Pah! Nacadito. Tomá, te voy a caer la ayuda. Por fin. ¡Vamos! 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 No, los compañeros son una caca, boludo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, la poncho me bajé del tanque sin querer. 5 cambia la dirección de... ...temporada y tanque. Si quieres subite eh. Ah, hay gente. Hay el ámbulo. Por la munición diabo. Está muy abajo boludo, no me dan el ámbulo. No hay un tanque que tenga doble cañón? Si hay un tanque que tiene doble cañón, puedo cañonear re zarpado boludo. Es que no sé por qué tengo tanta precisión con esa mierda. No sé, o sea que tenga doble cañón. No hay algo, no sé, no sé. Uh, me tiró la loma del culo. No, 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 no. Si. Buena. No. No esté. No o sin. No lo mas. Un sé. Gracias.